Vamos a jugar este juego, no sé si la Isabela me dijo que jugáramos este juego Oye, ¿y la Isabela? ¿Dónde hay yo? Nos escapamos de aquí, pero bueno No ¿De qué jugamos? No, es que me da miedo Es que me da miedo Chis, híjole Ay, no, es que me da miedo ¿Me aturé? ¿Me aturé? ¿Me aturé? Ay, a Isabela le di miedo Córrele, cúrrele Cúrrele, cúrrele Es que me da miedo estos juegos Cúrrele, cúrrele Ay, no, pobrecita Ay, yo es que no Es que estoy conmigo de miedo Pero es la Isabela que dijo que jugáramos este juego Vamos a ver si ya se salió, eh Yo Yo diciendo, ya se salió, eh Le da miedo, ¿no? ¿Dónde está la Isabela? Lo estoy esperando Digo, ¿se salió? Vamos a ver No, no se salió, entonces no se salió ¿Dónde está la Isabela? ¿Dónde está la Isabela? No sé, yo, chicos Isabela Ya está veniendo Córrele, Isabela Tú puedes, tú puedes, tú puedes Corre rápido Salta, salta Toma algo Salta Para que no te atrape Sí, eso, eso Eso, Isabela Ay, no Me trabé Sí, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Sí, Isabela Pudiste Ahora sí, vamos a ir acá Es que me da miedo Salta Híjole Ay, no También me morí Me morí No 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 se puede con esto Listo, ya salta Yo le voy a esperar aquí a la Isabela Es que tarda un poquito Híjole, qué miedo No, no voy a voltear detrás Estábamos aquí En este siguiente Nivel Ay La Isabela sí buena Nada más que Ay, qué miedo Qué miedo Ay, se la ya me estaba llevando Isabela Isabela No me dame mal Ay, híjole Esa es la madre Me está engañando Me quiere hacer trampa Salgo así de eso Salta Ay, híjole Ya casi me iba a caer Ay, ¿para dónde nos vamos? Por acá Creo que Sí, híjole Ay, la Isabela Bueno, yo voy a hacerlo Por allá Es que Ella también lo tiene Tiene que hacer El botón Que ya lo presione Ay, tengo que presionar Lo de acá Voy de este lado yo Y tú te vas a hacer Y tú te vas a hacer El botón Ahí está Ya lo presione Me espero con Isabela Es que es mi amiguito Ay, voy a esperar Es que la Isabela Como pues No me puedo hablar con ella Ojalá estar con ella Hablándole con ella Ojalá Pero bueno ¿Y la Isabela dónde está? Ay, se cayó otra vez Sí, se cayó otra vez Sí, se cayó otra vez Es que hay Me milliono no 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 ¿Qué es eso? y eso no ¿Puedo entrar a Isabela? ¿No la veo a la Isabela? Ay, no, es que bien difícil Ay, no, es que bien ¿Qué? Ay, no, es que bien Está bien difícil para mí La Isabela se le hizo muy fácil No sé, a mí no sé A ver, yo puedo Ay, no Bueno chicos, es que No, no puedo A ver, ya me lo pasé Qué menos Se me complica Ay Salve Sara Somos, híjole Me maté Soy muy manca Dios, soy muy noob Me manca, no Es que yo no juego a ese juego Yo no juego a ese juego de Ay No me gusta jugar El Fire ¿Ustedes les gusta el Fire? A mí no me gusta Híjole Pero la mente Yo había hecho este juego Creo Yo Yo apenas lo hago Mi Isabela No Qué miedo Se cayó mi Isabela Yo me espero la Isabela Ay Qué miedo Qué miedo Qué miedo Ay, no Olí, lo tengo que romper, no sé No sé, ya muérete Me está matando yo Ay, no me siento Ya muérete, sí, no sé, ya Ya no tengo No, me mató Ay, me trabé Ya se murió, se murió, se me murió Sí, se me murió Ay, ya ves como le dió un noob ¿Se ya fuiste? O tú no te vas a hacer Ah, sí Ojalá que sea el final, pero no Voy a tardar mil años aquí Isabela, para mí me nos vamos Ah, ¿por allá? Ok, Isabela ¿Por qué soy un noob? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? No, pate, pate Estamos Tenemos que hacer algo aquí Ay, sabes, lo mejor la que veas este video Cuando, bueno, cuando lo, 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 lo mandé Lo publique, perdón El video No me importa si no, si no, que sé No, me morí Ay, ¿qué pasó? Bueno, yo voy a poner yo aquí uno Soltar Ay, me quedé así como callado ¿Y a dónde tengo que ir? Bueno, aquí tengo que saltar No me morí Perdón, chicos Voy a saltar y voy ya otra vez a agarrar otro No, mi colguero No, mi colguero No, mi colguero No, me quedé Pues que me he salido Estoy No, me morí Ni siquiera Ni siquiera Híjole, ya no tengo Es que se me perdieron Ay, no, ¿por qué siempre te voy a andar perdiendo? Voy a perder Yo no tengo Bueno, pero no es que estoy bien Ay, es que estoy enojado porque No manches Ay, ya perdí otro Ay, ya perdí otro Ya nada más me queda uno Ya nada más me queda uno y ni siquiera puedo Ay, no, ¿por qué? Nada más me queda uno y ya no voy a poder escapar Porque ya no tengo Qué bien, pues me tienen que adorarse ¿Qué ni tengo? ¿Y ahora qué hago? Eso ya no tengo Voy a tener que reiniciarlo todo hasta el lado Eso ya no tengo Ya tengo Ay, Isa ya no tengo Es que Isabela ya no tengo Ay, es que yo voy a morir Yo no tengo Ay, es que si salto No, no puedo Bueno, chicos Ya resolví el problema Es que me tardé un poquito Y ya no tengo